Muy buenos días, estimados maestros integrantes de la Academia de Historia, responsables de la impartición de la materia en los subsistemas de educación secundaria en la entidad, sean bienvenidos a esta segunda asesoría de nuestra academia. A nombre de la maestra Daría Elizondo Garza, directora de educación secundaria en Nuevo León, al igual que la maestra Yuri Aleida Rodríguez García, titular de esta coordinación académica de secundarias, les damos la más cordial bienvenida. Y esperemos un buen aprovechamiento de este espacio para tener una plena cobertura con todos los maestros responsables de impartir historia en los tres grados de educación secundaria. Muy bien, comenzamos haciendo una referencia a esta presentación que tenemos, se ha preparado por la Academia de Historia, donde estaremos viendo lo esencial que corresponde al segundo periodo de este ciclo escolar 22-23, en el que estaríamos abordando temas esenciales en el avance del curso correspondiente. Tenemos entonces, primeramente hacer una presentación de lo que consistirá esta sesión, en donde el primer número del orden del día sería el encuadre, presentación, el segundo, el marco normativo, con diferentes subtemas del mismo, el tercero, sugerencias y aprendizajes esperados para el segundo periodo de evaluación del ciclo escolar 22-23, para los tres grados de estudio, el cuarto será la metodología para la enseñanza de la historia, el quinto, feria del conocimiento 22-23, y por último, la evaluación de esta asesoría por parte de los asistentes a esta sesión. En el encuadre tenemos ya la bienvenida que hemos dado hace unos momentos. Vamos a comentar a continuación la carta descriptiva y analizar el propósito de esta asesoría. En la carta descriptiva no es más que un guión que vamos a tratar de seguir en el desarrollo de la sesión. El propósito se asienta al inicio de este documento, que es apoyar las actividades del segundo periodo de evaluación 22-23, que realizan los docentes de historia en las escuelas secundarias del Estado de Nuevo León. Pasamos al punto referente al marco normativo. En este punto tenemos lo relacionado a comentar diferentes aspectos esenciales del porqué y la razón por la cual estamos sujetos a un programa de estudios el cual tiene una lógica de que ha sido previamente aprobado por las autoridades a nivel federal. Quiero hacer referencia que en relación a lo que señala la Constitución, lo dispuesto en la fracción 2 del artículo 3º constitucional, el Ejecutivo Federal, o sea, el Presidente de la República y la Secretaría de Educación Pública, dependiente del mismo, determinará los principios, rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. Es el punto de partida para la cuestión del análisis de la normativa. Posterior a esto, tenemos los aspectos relativos al calendario escolar, a la cuestión de los programas de estudio. Todo esto está normado por las facultades que le otorga ese artículo 3º a través de la ley federal de educación y que son aplicados y observados en las 32 entidades de la República, entre ellas nuestro estado de Nuevo León. Tenemos entonces que los programas de estudio vigentes para el actual ciclo escolar 22-23 son los señalados en las diferentes circulares y ordenamientos que emite la Secretaría de Educación, los cuales vienen a ser los que nos van a regir en este también segundo periodo del ciclo en trayecto. Presentar y comentar información basada en fundamentos legales vigentes relacionadas con el calendario escolar es lo que estamos haciendo. También en el siguiente punto, sugerencias de aprendizaje esperados para el segundo periodo del ciclo escolar de evaluación. Este segundo periodo abarca a partir de diciembre hasta el mes de marzo y correspondería al segundo momento de la evaluación del presente ciclo escolar. Vamos a tratar de identificar las cantidades de aprendizajes esperados de los programas de historia 2011 y 2017, que son los que se están aplicando actualmente en los tres grados de secundaria. El 2017 para el 2011, perdón, para tercer grado y 2017 para primer y segundo grado. vamos a hacer enseguida también una presentación de sugerencias de aprendizaje esperados de la dosificación para este periodo y pues para ello vamos a proceder a ver las dosificaciones propuestas para cada uno de los grados correspondientes. tenemos primero que nada el calendario escolar para educación básica del presente ciclo, los días de clase que establece el calendario escolar, por lo cual en este caso tendremos un total en educación secundaria y al igual que en la preescolaria y primaria tendremos un total en el ciclo escolar, como ya se dijo en la primera asesoría, de 190 días hábiles en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo corresponden a diciembre 12 días hábiles, en enero 16, febrero 18 y en marzo 20 días. este es el periodo que vamos a tratar en este, en esta sesión. los días de clase por periodo de ciclo escolar vienen a ser del primero de diciembre del actual año hasta el 31 de marzo del año siguiente, que es el año 2023, con un total de 66 clases presenciales y para el siguiente, el tercero y último de los ciclos nos quedaría del primero de abril al 26 de julio del 2023. en total de los tres periodos en que se reparte el ciclo escolar vendieron a darnos 290 días hábiles que señala igualmente el calendario escolar publicado por el periódico oficial del estado y que coincide con el calendario de a nivel general de la república que viene a ser el del 29 de agosto del 2022. en el marco normativo vamos a tratar de entender lo siguiente se aplican, como ya comentamos hace algún rato, en el presente ciclo se aplican el programa 2011 que en base al acuerdo secretarial de la SEP número 592 con el que se establece la articulación de la educación básica que fue publicado en el 2011. de acuerdo a esto, el programa de estudios de educación secundaria se ha venido aplicando en los ciclos escolares 18-19 para segundo y tercer grado en el ciclo escolar 19-20 para tercero en el 20-21 igualmente para tercero y en el 21-22 es el ciclo que nos antecede al igual que el actual se aplica para tercer grado entonces tenemos que esta vigencia se da hasta este nuevo ciclo que está en transcurso, en curso y el programa de estudios 2017 en base al acuerdo secretarial 12 de octubre del año 2017 se establece el plan y los programas de estudios para la versión básica y publicado en el diario oficial de la federación el 11 de octubre del 2017 tiene aplicación en nuestro actual periodo para primero y segundo grado en síntesis, primero y segundo estamos observando la aplicación del programa de estudios 2017 y tercer grado el programa de estudios del 2011 vamos a a ver a otros aspectos esenciales también del llamado marco normativo ustedes van a tener esta información les recuerdo tanto en en video en youtube redice y en en la página en facebook en redice historia esto toda esta información que estamos proporcionando se estará subiendo a a facebook en unos momentos más para que esté a disposición de de todos los interesados tenemos toda una información formenorizada para buscar las el sentido del por qué se aplican estos estos programas de estudio como decíamos ahorita los fundamentos legales de la implementación de los programas de estudio de 2011 y de 2017 está basado totalmente en acuerdos secretariales emitidos a nivel federal por la CEP y por lo tanto la plena aplicación y vigencia corresponde a estar cumpliendo con la normativa de educación que que nos rige en toda la república entonces esto es considero que es algo esencial tenerlo presente a fin de saber por qué estamos actualmente trabajando trabajando con dos planes y programas de estudio el de 2011 para tercer grado y 2017 para primer y segundo tenemos como siguiente punto hacer referencia otra vez a los acuerdos secretariales en los que se establecen por ejemplo del 19 las normas generales para la evaluación del aprendizaje aplicación promoción regularización y certificación de los educandos de educación básica que se fue publicado el 29 de marzo del 19 el artículo 9 periodos de evaluación y comunicación de resultados los docentes responsables del registro aceptarán sus valoraciones en la boleta de evaluación y comunicarán resultados a las familias de cada uno de los tres periodos del ciclo escolar correspondiente luego vienen los los periodos que corresponden a cada uno de los tres momentos de evaluación el registro y comunicación de resultados de evaluación los últimos mencionan las fechas en que se debe de reportar esto en cada uno de los centros escolares a los responsables de de nuestros alumnos padres y madres de familia tutores etcétera sugerencias de aprendizajes esperados para el ciclo actual tenemos que para primer grado tenemos esta propuesta y considero ustedes lo que siempre se ha comentado en nuestras asesorías que son que son sugerencias de dosificación de aprendizajes que se espera lograr y con ello hacer la planeación correspondiente de acuerdo al contexto y necesidades propias de la escuela del maestro y las necesidades que tenga el área en el que están aplicando ustedes su enseñanza en el acuerdo 12 10 número 12 10 17 en el que establece el plan y programas de estudio para la educación básica aprendizajes clave para la educación integral nos señala que se brinda al docente una alta libertad para planear sus clases organizando los contenidos como más le convenga entonces en ese orden de ideas lo que ya decíamos son sugerencias lo que nosotros como academia de la coordinación de educación secundaria hacemos para facilitar la labor docente frente a grupo y pues aquí viene luego la propuesta lo que ya comentamos al inicio primero que nada se hace referencia en este documento a los días de clase por mes del calendario escolar actual 22-23 darnos un total en el ciclo de 190 días el periodo extraordinario de recuperación que fue en el primer momento del 29 de agosto al 30 de noviembre lo cual ya acaba de concluir y pues se marca en el total de días que correspondió a este periodo de recuperación de un 62 días y un total de 25 horas clase para este nivel primero de primer grado de educación secundaria en la academia de historia luego viene el periodo actual que es el que nos ocupa que ya decíamos viene del 1 de diciembre de este año al 31 de marzo del año 23 con un total de clases 10 clases de 66 y horas frente al grupo de 26 hay que recordar que en primer grado se imparten dos horas clase por semana en este nivel aquí volvemos otra vez a la sugerencia de dosificación anual a señalar puntos esenciales este periodo días de clase del ciclo escolar 66 correspondiente a este periodo horas clase para historia del mundo 26 y los aprendizajes esperados para este segundo periodo 19 dándonos un total de aprendizajes de 19 es la propuesta que hace la academia en este periodo que es lo que nos compete si ustedes ven al final de esta de este desglose nos va a dar los 190 días de los tres periodos corresponde al ciclo escolar las horas clase para primer grado en historia serían 76 el número total de aprendizajes durante todo el ciclo serían de 49 y ahí tenemos los datos esenciales para que ustedes en el formato que elijan hagan su planeación del periodo correspondiente hay propuestas de diferentes diseños pero ustedes elijan la que más se adapte a sus necesidades y contexto de ubicación etcétera de su centro escolar y por lo tanto enseguida en este momento en este periodo segundo periodo en primer grado estaremos viendo estos ejes formación de los estados nacionales y cambios sociales e instituciones contemporáneas y abordando los temas de revolución porque sí capitalismo industrialización y competencia mundial las grandes guerras el UCA guetos y campos de concentración y de exterminio durante el siglo 20 en el periodo de la segunda guerra mundial y cambios sociales e instituciones contemporáneas pasado presente panorama de periodo organismos instituciones para garantizar la paz aquí tenemos un total como ya se dijo en la lámina anterior de 26 horas con la dosificación por tema que sugiere la academia ustedes están en completa libertad de hacer los ajustes y adecuaciones a los tiempos y las necesidades que tienen que tengan en específico con sus grupos y así poder avanzarlo la sugerencia de 26 horas durante las 76 que están que corresponden al total del ciclo esto es lo que corresponde a la al primer grado de educación secundaria en lo referente a a historia en segundo grado que también se observa lo que ya se comentó el plan de estudios de 2017 de conformidad con el acuerdo correspondiente se hace la la propuesta y desglose siguiente y al igual que ya mencionamos en el en el primer grado esto total de días que corresponde al ciclo son 190 el periodo de recuperación que ya se explicó acaba de concluir el 30 de noviembre se especifica también aquí y ahora en el segundo periodo que es lo que estamos tratando ahora tendríamos un total de días clase 66 horas clase 52 aquí hay que recordar que lo que viene a ser el en este segundo grado aumenta el número de de horas frente a grupo por semana y nos va a dar un total de 52 horas clase y 66 días que abarcan del primero de diciembre de hace unos días hasta el 31 de marzo luego pasamos rápidamente a lo que viene a ser otra vez una explicación muy sintetizada de los días clase del ciclo son 66 de las horas clases 52 el número de aprendizajes esperados 16 en total durante este periodo del primero de diciembre a 31 de marzo pasemos pasemos ahora a a los ejes que se tocarán en este segundo grado que vienen a ser civilizaciones con la temática de un panorama general del periodo los indígenas en el México actual la civilización mesoamericana y otras culturas del México antiguo y una UCA que viene a ser la vida urbana en Mesoamérica los reinos indígenas en vísperas de la conquista española y los aprendizajes que se esperan lograr con estos temas que en total se dosifican en total de 52 50 horas más la hora dedicada al examen y el informe de resultados a padres de familia total viene a ser 52 horas de 152 durante todo el ciclo es así como se sugiere la dosificación de contenidos para que ustedes lo apliquen en la planeación que tienen que realizar y que en su momento será realizada por las autoridades escolares de su plantel vamos a a ver ahora lo correspondiente al tercer grado aquí es donde se sigue aplicando el programa de estudios 2011 2011 y que viene a ser creo que es ahorita lo comentamos también el último ciclo escolar donde se va a estar aplicando este este programa de estudios 2011 los días de clase coincide con lo que ya hemos comentado para primer segundo total en el año tendríamos programados oficialmente 190 días en periodo extraordinario fueron 62 días y 50 horas clase en el periodo que nos corresponde de diciembre a marzo tenemos también el dato nuevamente de 66 días clase con 52 horas frente al grupo de la asignatura pasamos a lo que viene a ser la propuesta de dosificación de aprendizajes esperados y que corresponden a momentos históricos de la nueva España desde su consolidación hasta la independencia y del México independiente al inicio de la revolución mexicana que es de 1821 al año 1910 estos contenidos de temas y subtemas se señalan ahí bastante claro tal y cual viene el texto en el programa oficial y el total de horas sugeridas nos va a dar la suma de 50 horas más una hora para el examen del segundo periodo de evaluación y una hora para informar resultados a los padres de familia dándonos 52 horas del total del ciclo de 152 esto viene a ser la propuesta de dosificación que estamos haciendo como academia y que insisto ustedes lo van a ajustar de acuerdo a las necesidades propias de su entorno y que esperamos que esta propuesta de dosificación de contenidos y de calendario les sea de utilidad para hacer la planeación correspondiente al segundo momento de evaluación de este periodo diciembre marzo del ciclo escolar en curso aquí tenemos entonces una una oportunidad de dar recumplimiento a esta a este programa de estudios que nos viene a dar una oportunidad de ajustar las fechas y poder acabar a tiempo el periodo y tomando en cuenta que cada uno de los tres momentos de evaluación en que se distribuye el ciclo escolar corresponden equitativamente a tres meses y medio aproximadamente ahí tomen ustedes en cuenta los momentos en que van a hacer actividades de evaluación parcial y pues todas aquellas actividades que ayuden a consolidar los aprendizajes que se esperan de estos periodos bien tenemos a continuación al maestro Emilio Chapa de la Fuente compañero de la academia quien dará seguimiento al punto cuatro metodología para la enseñanza de la historia les agradezco mucho la atención que han tenido hasta el momento y cedemos el uso de la voz al maestro Chapa de la Fuente muchas gracias muy buenos días bienvenidos todos a esta asesoría de el segundo momento de evaluación para la asignatura de historia siempre es un gusto saludarlos ya antes de mi participación el doctor les estuvo exponiendo la sugerencia que tenemos de dosificación para el segundo periodo si están agregados al grupo de Redice como debo suponerlo ya pueden descargarlas de ahí del grupo de Redice ya hace unos momentos se agregaron al grupo para que tengan la presentación que estamos en este momento desarrollando y también cada una de las dosificaciones para que ustedes hagan los ajustes necesarios recuerden que en la labor docente la dosificación de los contenidos siempre será un asunto de suma importancia puesto que de ahí parten nuestra planeación o planificación una vez que ustedes las tengan ya en sus equipos podrán de cualquier manera hacerle las modificaciones que consideren siempre les comentamos que son sugerencias de dosificación ustedes tendrán la mejor oportunidad de decidir cómo van a trabajar esos contenidos o qué contenidos deben trabajar en el periodo recuerden que en el asunto de enseñar historia ningún contenido está ligado a un tiempo específico es decir ustedes pueden trabajar los contenidos como mejor se acomoden para sus actividades cotidianas y bien en el punto que corresponde ya en este momento tiene que ver con lo que hemos estado repasando ya de la primera asesoría es decir es importante que el docente de historia sobre todo aquel que de pronto no tiene el perfil para estar frente a grupo y aún así cuando tenemos el perfil no será ocioso hacer un repaso de esta metodología para la enseñanza de la asignatura no debemos olvidar que el trabajo principal de los docentes de nosotros como docentes de historia es el desarrollo del pensamiento histórico si bien es cierto que los adolescentes tienen una forma muy particular de pensar prácticamente solo en el presente y no es una mala idea pensar solo en el presente porque pues el pasado a fin de cuentas como ellos dicen pues ya pasó y el futuro pues no podemos predecirlo podemos anticipar algunas cosas pero no predecirlo entonces el presente es lo que nos ocupa pues si nada más que en el asunto de este desarrollo del pensamiento histórico la historia toma una relevancia primordial cuando conocemos el enfoque de esa asignatura va hacia estudiar el cambio y la permanencia en la experiencia humana a lo largo del tiempo en diferentes espacios geográficos y de aquí nacen precisamente las nociones del asunto de enseñar historia nociones básicas como alguna vez hemos llamado o quizá principios básicos para la enseñanza si estudio cambio y permanencia pues ahí están las primeras nociones básicas y es a lo largo del tiempo pues el tiempo es otra noción básica y el espacio geográfico para la ubicación espacial es otra noción básica de historia por eso la historia se ocupa de estudiar la transformación de la sociedad a lo largo del tiempo y como propósito principal los docentes tenemos que hacer que el estudiante comprenda que las causas y las consecuencias de las acciones del ser humano son precisamente lo que esta asignatura estudia a través del análisis de un proceso económico político social o cultural ya saben que hemos llamado a esto los ámbitos de estudio de nuestra asignatura así que si tenemos las nociones básicas claras tenemos cambio permanencia tiempo espacio tenemos ruptura tenemos continuidad tenemos causa tenemos consecuencia cuando enseñamos historia pues solamente nos basta agregarle los ámbitos de estudio de ese asunto que estamos revisando supongamos que tenemos que revisar la guerra en el mundo actual en primer grado supongamos que tenemos que revisar la vida urbana en Mesoamérica en el grado de segundo bueno pues entonces tengo que revisar esas nociones básicas tengo que revisar cómo cambió qué permaneció en qué momentos del tiempo histórico en qué espacios geográficos cómo se transformó el grupo social de esa época cuáles fueron las causas y las consecuencias de nuestra transformación y obviamente ver cómo esas transformaciones se dan en los ámbitos de estudio económico político social y cultural por eso la historia es una fuente muy valiosa de conocimiento para que el estudiante aprenda a convivir porque de esta manera al desarrollar el pensamiento histórico desarrollamos también el pensamiento crítico el análisis de fuentes para promover valores que a fin de cuentas buscamos que fortalezcan la identidad de cada uno de nosotros pues bien una vez que vimos ya esta parte del enfoque en cuanto a la planeación ustedes ya cuentan con las sugerencias de dosificación pues ahora en el formato que su propia institución solicite en el que ustedes presenten a su auxiliar a su coordinador a su directivo tendrán que revisar que primero ya quedamos de acuerdo con la parte del maestro Ricardo el diseño de un plan de clase parte precisamente del conocimiento de este enfoque de la asignatura parte también de lo que tengo ya programado de los contenidos que voy a revisar y que obviamente debo conocer porque a partir de ahí tomo el aprendizaje esperado que es el referente que voy a usar para el diseño porque si vieron en la dosificación de primero segundo o de tercero cuando iniciamos con el aprendizaje esperado e iniciamos con un verbo y revisamos identifica las causas o explica la transformación independientemente del verbo que utilicemos ese es el referente que yo voy a usar para poder trabajar el contenido entonces a partir de aquí cuando ya conozco que el enfoque de la historia va hacia el cambio y la permanencia hacia la causa y la consecuencia hacia la transformación de la sociedad hacia la idea de retomar los ámbitos de estudio de la historia pues entonces ya nada más me falta pensar de qué manera voy a desarrollar ese contenido pensando en ese enfoque inicial en ese aprendizaje esperado y los recursos que tengo a mi alcance para poder trabajar con qué recursos cuenta el estudiante qué tipo de materiales puede utilizar para que haya una pues no explicación sino un tratamiento de la información que tengo disponible de manera más clara y que se torne más significativa la sensación de aprendizaje para el estudiante y por eso revisamos regularmente el nivel si se puede llamar de pensamiento el nivel cognitivo de esto de este aprendizaje que tengo marcado en los programas lo ya de aquí pues si voy a identificar si voy a reconocer si voy a analizar si voy a investigar si voy a reflexionar si voy a ubicar solamente si voy a ordenar si voy a explicar eso me va a dar la guía para lo que voy a hacer regularmente y hablo por experiencia personal me refiero a mí en este caso cuando planifico el asunto de pensar en el verbo guía el resto de las actividades que voy a desarrollar aún así se comenten algunas omisiones no le puedo llamar errores porque no cometemos errores estamos ensayando la forma de trabajarlo en el aula de aquí viene la idea de convertir el aula en un espacio en el que estemos constantemente pensando cómo mejorar las condiciones de enseñanza y obviamente de aprendizaje del adolescente pero si ya tengo bien identificado que voy a ubicar el espacio geográfico donde se dio cierto acontecimiento histórico porque el espacio geográfico es el que a lo largo del tiempo sufre transformaciones por la acción humana pues entonces a eso me debo dedicar en la sesión de clase a ubicar y qué tengo que hacer para ubicar es decir qué actividades debo plantear en mi planeación para que el estudiante realice algunas cosas que le permitan identificar o ubicar u ordenar o explicar es decir acuérdense que en historia cuando centramos la atención en este aprendizaje en este nivel en este verbo ya tenemos por lo pronto el primer paso para pensar en las actividades que vamos a desarrollar y ya entre ustedes han compartido por ahí en las páginas del facebook en realidad algunos ejercicios de planificación han compartido algunas sesiones de trabajo han compartido algunas fotografías algunas imágenes de sus actividades de las muestras que están haciendo o que realizan a lo largo de sus semanas de trabajo recuerden que en historia también el trabajo del contenido implica que se desarrollen las competencias de la comprensión del tiempo y el espacio histórico el manejo de la información histórica y de la formación de la conciencia histórica para la convivencia entonces la tarea no es menor pensar en una planificación no es una tarea menor necesitamos pensar en todo este protocolo que parte del aprendizaje esperado y que va tomando sentido cuando enfoco mi trabajo hacia esas nociones básicas hacia esos ámbitos de estudio y obviamente pensando en estas competencias y ustedes pues bien saben que conocen que para trabajar un contenido hay muchos recursos hay muchas formas hay estrategias que yo puedo realizar que puedo llevar a cabo para que el recurso que voy a utilizar precisamente impacte en esa identificación o en ese análisis o en esa investigación o en ese ordenamiento o en esa ubicación eso va a depender del verbo obviamente de la aprendizaje esperado entonces si van a usar organizadores gráficos líneas del tiempo mapas para trabajar la ubicación si van a investigar de diferentes fuentes que es un asunto interesante para los alumnos sobre todo si partimos de objetos de estudio histórico piensen en una situación de clase donde podamos estudiar pensemos en la revolución mexicana y podemos estudiar a través del uso de las monedas de la época o de los billetes de la época y que hagamos un recorrido histórico a través de la aparición de las diferentes monedas que hubo en ciertos años de la revolución y posiblemente el uso de ese recurso me dé la oportunidad de que el estudiante tenga una intención mayor para el aprendizaje de la historia el uso de los recursos siempre será un asunto importante y en el caso de la evaluación pues recuerden que en historia cuando evaluamos es muy importante que tratemos de mejorar las actividades que realizamos porque de ahí parte precisamente el principio de la evaluación ¿para qué evaluamos? ¿para qué estamos valorando el desempeño de un estudiante? pues porque también ese desempeño del estudiante valora mi desempeño como docente es decir yo propongo actividades yo realizo actividades para que el estudiante haga las que le corresponden y cuando yo evalúo tengo elementos para mejorar ese desempeño tanto del estudiante como el mío por eso se propone que llevemos a cabo una evaluación que le permita al estudiante mejorar sus producciones si reviso una tabla con causas y consecuencias y no hay una reflexión o una réplica de por qué es causa o por qué es consecuencia posiblemente esté evitando una evaluación formativa o quizá profundizar más allá de esas causas y consecuencias que luego me permitan identificar otro tipo de procesos históricos o de sucesos históricos por eso debe ser continua debe ser permanente para que el estudiante considere cuando lo evaluamos el contenido de conceptos básicos de historia que hemos desarrollado que desarrolle habilidades que adquiera nuevas habilidades que fortalezca actitudes y valores y obviamente pues que al acompañarse con sus iguales en el aula para que pueda desarrollar actividades de co-evaluación y de auto-evaluación con el mismo pues se convierta en una evaluación formativa que le permita aprender de ese resultado que está obteniendo por eso también se propone como ustedes bien saben aún y con todos los pormenores de trabajar en grupos de 35 o más alumnos el uso de las rúbricas el uso del portafolio de evidencias de la carpeta de evidencias el uso de la observación directa de parte del docente para ver cómo se desempeña el estudiante pero obviamente con una lista de cotejo con una rúbrica trabajos individuales trabajos en equipo y obviamente pensar que la evaluación como parte de ese proceso de enseñanza que es muy importante la evaluación es el referente para que el estudiante y el docente tomen decisiones que puedan superar esas dificultades a la hora de aprender porque eso de pensar y de hacer reflexiones sobre lo que estoy haciendo me permite seguir haciendo lo que hago bien me permite modificar aquello que no hago tan bien y me permite definitivamente quitar de mi práctica aquello que no resulta y pues todo mundo crece con esa oportunidad de participación pues bien recuerden que para esta situación de asesoría hemos estado preparando para ustedes desde la primera ocasión una serie de recomendaciones o una serie de situaciones de metodología para la enseñanza de la historia en este caso considerando lo que hemos estado revisando en los consejos técnicos y lo que hemos estado revisando en situaciones que tienen que ver con las metodologías para la enseñanza de historia hemos trabajado últimamente con el aprendizaje basado en los proyectos la mexicana propone esa metodología como parte de las metodologías para los campos formativos entonces en el caso nuestro en el caso de historia en el caso de formación cívica en el caso de geografía se propone el método de aprendizaje basado en problemas y obviamente pues tenemos una serie de antecedentes que ustedes ya conocen como parte de la normativa y que si bien es cierto de pronto pareciera como que esa normativa limita también posibilita y da oportunidades para que desarrollemos nuestra práctica frente al grupo por eso la SEP establece un nuevo plan de estudios para el próximo ciclo con el lema de que nadie quede atrás nadie se quede afuera y propone una estrategia nacional para promover trayectorias educativas continuas completas y de excelencia bien cuál es la característica o qué características tiene este método de aprendizaje basado en problemas la nueva escuela mexicana propone una educación humanista que sea intercultural inclusiva y abierta a la diversidad que promueve los derechos humanos así como el ejercicio de la autonomía y bien hay un reconocimiento muy claro acerca de cómo los maestros y las maestras somos profesionales de la educación y tenemos capacidad suficiente para tomar decisiones con todo ese saber que hemos acumulado o que estamos desarrollando a lo largo de nuestra práctica tomar las decisiones correctas con sustento de lo que estoy haciendo y pues obviamente como parte de esa forma en que el maestro los maestros nos hacemos profesionales porque tenemos ante nosotros la oportunidad de formar ciudadanos con un pensamiento crítico más autónomos incluyentes simpáticos solidarios como parte de esa situación que se desarrolla de manera natural con un aprendizaje basado en un proyecto o como un aprendizaje basado en un problema entonces estas características que les decía como parte de la estrategia nacional que nos invita a promover estrategias o trayectorias mejor dicho educativas continuas completas y de excelencia pues es parte de este protocolo de las características del método de proyectos ¿cuáles son los componentes de esa estrategia nacional? bueno pues la evaluación diagnóstica de formativa el reforzamiento docente entre las secundarias un fortalecimiento de mecanismos para favorecer la permanencia y el egreso oportuno sobre todo a raíz de la pandemia que nos dimos cuenta que muchos estudiantes si bien es cierto siguen en la secundaria les perdimos el rastro que cambiaron de ciudad porque se fueron a otra escuela y de pronto eso nos hace pensar que al no estar identificados en el sistema abandonan la educación secundaria y el reto precisamente es favorecer la permanencia y el egreso oportuno y la promoción de habilidades para la vida y atención socioemocional esta es la parte en la que entramos ya en el trabajo con esta segunda parte de la asesoría la promoción de metodologías innovadoras y recursos para recuperación de aprendizajes si bien es cierto que en tiempos del programa 2011 y anteriores el trabajo por proyectos se ha venido favoreciendo sobre todo en asignaturas como la de español que tienen ya tiempo trabajando por proyectos la parte quizá innovadora tiene relación directa con cómo ese proyecto se trabaja a nivel de escuela a nivel grupal a nivel de escuela a nivel de la localidad a nivel de la comunidad que tiene que ver con el impacto que ese proyecto va a darle a la comunidad y cómo la propia comunidad puede participar también dentro de esos proyectos por eso la importancia de conocer con un nivel más profundo esta metodología que bueno los aprendizajes basados en problemas incorporan problemáticas temas y asuntos comunitarios locales y regionales como contenidos necesarios para enriquecer la propuesta curricular y es una oportunidad para que los docentes propongamos y los estudiantes propongan aquellas áreas de estudio que de pronto dejamos de lado cuando no pensamos en la comunidad en lo comunitario posiblemente pensemos en la oportunidad de tener esa posibilidad vaya la repetición es decir yo puedo proponerle a mis alumnos y ellos pueden proponer también ciertas problemáticas de su localidad de su comunidad de su región para que a partir de ahí preparemos y hagamos un recorrido para aprender todos obviamente de situaciones que tienen una relación directa con la comunidad si bien es cierto que el estudiante como comentaba hace un momento vive en un presente prácticamente permanente esta parte en la que el estudiante se preocupa poco por el pasado y menos por el futuro pues entonces mi tarea es hacer que ese aprendizaje del pasado porque la historia eso es es una escritura del pasado pero para el presente y para el futuro entonces ¿cómo hacer? y ahora con la metodología basado en problemas o en proyectos basado en proyectos o en problemas tenemos esa oportunidad es decir voy a traer el contexto voy a utilizar el contexto para trabajar el contenido que tengo disponible y acuérdense que el contenido no deja de ser un asunto de pretexto para estudiar la historia obviamente de mi comunidad de mi localidad de mi estado de mi país pero a través de las nociones básicas que ya comentamos anteriormente es decir si yo tengo un contenido de historia tengo que revisar las nociones básicas con ese contenido obviamente para que el estudiante aprenda también una forma de acceder al estudio de la historia cuando estudiamos el tiempo el orden cronológico estudiamos el espacio geográfico donde se lleva a cabo el acontecimiento estudiamos la causa y la consecuencia o las causas y consecuencias estudiamos los cambios las permanencias las rupturas las continuidades estudiamos situaciones que tienen que ver con la simultaneidad estas relaciones de las nociones básicas con el contenido pues van a posibilitar que el estudio de un contenido a través de un aprendizaje basado en problemas incorpore precisamente esas problemáticas locales considera también este componente de la estrategia nacional considera que el docente y el colectivo docente de cada escuela delibere en torno a los contenidos que se integrarán a los programas analíticos cada vez que el docente trabaje con sus iguales y ahora por campos formativos como la propuesta para el próximo ciclo pues tendremos que pensar entonces en sintonía con los compañeros y con la comunidad en aquellos contenidos que deberíamos integrar a los programas y obviamente reconocer que hay procesos de decisión curricular que las maestras y los maestros llevan a cabo y que mejor oportunidad que pensar que el docente tiene esa situación enfrente que contenidos deberíamos incluir que son propios para el aprendizaje de la historia dentro de la comunidad en la que está inscrita esa escuela en la que trabajamos el programa analítico obviamente parte de que la autoridad educativa federal es la que determina esos planes y programas de estudio ya lo revisaron con el doctor Ricardo hace un momento para la educación preescolar primaria y secundaria la educación básica y ese programa obviamente va a pasar por un proceso en el que nos apropiemos el mismo articulemos y contextualicemos el contenido de esos programas porque obviamente tendremos contenidos nacionales que ya están per se en los programas y tenemos también contenidos locales por escuela basados en el contexto de la propia comunidad de la propia escuela y en el codiseño que hagamos con nuestros compañeros del campo informativo y si pues estamos todos pensando en esa oportunidad en que momento vamos a reunirnos con los compañeros para poder diseñar y hacer un codiseño de contenidos que luego podamos llevar a la práctica en las aulas y ese es uno de los retos que tenemos enfrente hemos estado participando sabemos que no es suficiente el tiempo que tenemos en secundaria porque como decía uno de mis queridos maestros en el maestro superior decía el tiempo es un artículo muy escaso en la modernidad sobre todo en la modernidad en las escuelas secundarias entonces pues si tendremos que buscar esa forma y como bien saben todo el mundo confía en nosotros porque los maestros resolveremos casi siempre todo a veces con y sin recursos por eso no hay bueno al menos tenemos que estar un poquito ansiosos y un poquito confundidos y un poquito este alarmados por lo que se avecina pero es parte de ese protocolo es decir tengamos en mente que hay una tarea que desarrollar cuando analicemos los programas que proponen a nivel federal y que ya cuando tengamos a nuestro alcance que ya hay documentos que están documentos de trabajo pero que ya están en las redes para que podamos ir revisando el contenido de esos nuevos planes de estudio y programas pues simplemente tenemos que pasar a esa parte en la que como en el 2006 al 2011 al 2017 hemos estado revisando esos planes y esos programas inclusive actualmente los que trabajamos en tercero de secundaria pues seguimos con el 2011 y primero y segundo con el 2017 entonces dentro de todos esos pormenores también nos tocará analizar el programa para el nuevo ciclo escolar y bien obviamente las actividades que tenemos que desarrollar incluyen que nos pongamos de acuerdo y que co-diseñemos con nuestros compañeros las actividades de aprendizaje esta metodología del desarrollo de proyectos que ustedes bien saben que se proponen por campos formativos y como ya conocen los campos formativos el campo formativo de lenguajes donde vemos a la asignatura de lengua materna donde vemos lengua indígena lengua extranjera donde se incorpora artes como una forma de comunicación tenemos otro otro asunto que revisar con el campo formativo de saberes y pensamiento científico donde aparece matemáticas donde aparece ciencias tecnología y bueno el nuestro en el caso de historia el campo de ética naturaleza y sociedades donde estamos de la mano con formación cívica y ética y con geografía y si ustedes recuerdan los que pasaron más o menos por mi época en la secundaria ya por los ochentas poquito antes se acuerdan que trabajábamos por áreas y llevábamos ciencias sociales y entonces pareciera como que este regreso a revisar el trabajo por área pero ahora llamado campo formativo pues no está muy lejos de lo que ya hemos aprendido o ya hemos hecho y había un docente asignado a ciencias sociales inclusive la normal superior preparaba docentes en el área de ciencias sociales luego a partir del 99 cambia por áreas y seguramente están pensando en otra situación para los programas a nivel nacional entonces bueno en esta área en este campo formativo el método o la metodología que se propone tiene que ver con el aprendizaje basado en problemas el famoso ABP y de aquí parte precisamente la oportunidad para que veamos cómo podemos justificar el uso de esta metodología dentro de las actividades cotidianas la secundaria en primer lugar porque una metodología basada en proyectos y en este caso basada en problemas orienta la solución de problemas reales que hacen que contextualicemos la experiencia de enseñanza es decir que sea una experiencia de enseñanza que trascienda el trabajo del aula que llevemos al aula o que llevemos el aula a la comunidad y viceversa para que el contenido que trabajemos sea precisamente a la orientación para solucionar problemáticas reales cuántas situaciones ocurren de manera cotidiana en nuestras comunidades que dejamos de atender o que simplemente porque es cotidiano no lo consideramos y piensen en la última situación por la que pasamos con la pandemia y luego en la más reciente que pasamos con lo de la situación del agua piensen en la inseguridad que priva en las comunidades y tenemos situaciones muy claras que podemos trabajar en el aula para ser alumnos más conscientes de esas problemáticas y que ofrezcan a la vez situaciones de solución en segundo lugar al convocar distintas perspectivas interrelacionadas en la naturaleza los objetos de estudio es decir habrá problemáticas como por ejemplo si estudiamos el asunto del COVID pues en la comunidad tenemos historia de ciertas situaciones de salud en la comunidad existe manera de ubicarla en el espacio en la comunidad hay manera de estudiar esa situación problemática a través de la ciencia y entonces existe muchas oportunidades para que convoquemos diferentes perspectivas para atender una situación y en tercer lugar porque contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y como se vieron cuenta en las diapositivas iniciales de este asunto de la metodología pues el desarrollo del pensamiento histórico va acompañado del desarrollo del pensamiento crítico que forma sujetos solidarios con la comunidad y responsables de la naturaleza si ustedes se acuerdan hace cuántos años venimos escuchando en televisión en la radio venimos viviendo en periódicos en las redes sociales la famosa palabra de educación ambiental famosas palabras o quizá ecología una palabra sola y cuánto tiempo ha pasado que venimos escuchando y venimos leyendo sobre la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente y si se acuerdan cuando ustedes y yo éramos niños porque somos un poco mayores nos damos cuenta que cuando éramos jóvenes teníamos una relación distinta con el espacio geográfico y después de muchos años yo noto en los estudiantes de secundaria una relación diferente a la que tienen en ellos hay compromiso en algunos hay mayor conocimiento en otros sobre esa corresponsabilidad del cuidado del espacio geográfico entonces ¿por qué no dar la oportunidad a estas situaciones de enseñanza que nos ayudan a desarrollar personas que tengan actitudes solidarias con sus semejantes y que aparte tengan una actitud responsable con el espacio geográfico donde viven con la naturaleza que los rodea por eso la metodología se justifica para el trabajo en las aulas ya comentamos que corresponde a nuestro campo formativo ética naturaleza y sociedades en este caso la historia para plantear un una serie de pasos para la metodología pues primero presentamos la reflexión inicial sobre la importancia de trabajar con aprendizaje basado en problemas recolectamos un poco de información exploramos y recuperamos de manera general los saberes que tienen los escolares los alumnos sobre lo que estamos vamos a aprender trabajar porque pues bien saben que esta metodología no se aparta de la situación de iniciar nuestra labor de trabajo diario con las preguntas con la observación que nos permita rescatar el conocimiento previo el estudiante conoce y a veces más de lo que pensamos de los temas que tratamos en el aula y más aún conoce los temas de la comunidad porque aunque las comunidades entre sí tienen muchas similitudes de comunidad a comunidad existen diversidades que el estudiante que habita en la comunidad tendrá por fuerza más conocimiento que yo que llego a la comunidad a trabajar y que probablemente no conozca a profundidad esa comunidad al menos no del todo por los tiempos que tengo para estar en esa comunidad entonces presentamos esa red inicial luego trabajamos con la exploración y recuperación de manera general de saberes sociales escolares previos formulamos el problema determinamos con claridad el problema sobre el cual se trabajará obviamente respetando las inquietudes y la curiosidad de los alumnos en torno a ese problema si voy a proponer yo posiblemente no sea tan atractivo como si proponen ellos piensen en la en aquellas ocasiones en que a aquel alumno que de pronto no cumple con las actividades cotidianas y le damos el encargo para que cumpla con ella y aparte revise sus compañeros prácticamente lo obligamos a que tenga que cumplir entonces cuando el asunto de estudio parte del estudiante ya de entrada lo comprometemos a que él sea como él propuso entonces no se puede echarse atrás no puede dejar de hacer las cosas por eso parte también esta situación de formular la problemática de la oportunidad de que el estudiante genere esas posibles problemáticas ahora en el siguiente paso de la metodología basada en problemas hay que organizar la experiencia es decir plantear la ruta de trabajo y ahí es donde en compañía del estudiante se propone junto con el docente esa ruta que se va a seguir para poder primero indagar en diferentes fuentes ya saben que en historia usamos las fuentes históricas para estudiar y tendremos que trabajar de la mano con asuntos de índole cívica y ética y asuntos de índole geográfica entonces vamos a tener que recabar información y plantear esa ruta que vamos a seguir y el estudiante podrá proponer la ruta inclusive podremos notar en ocasiones cuando trabajamos con proyectos o con aprendizaje basado en problemas como eso que se plantea en momentos se desvía la atención hacia otras áreas porque obviamente también entra aquí en juego la curiosidad y el interés del estudiante y posiblemente se dio cuenta de algo o se va a dar cuenta de algo cuando estuvimos trabajando que no había pensado y eso le va a dar más atención que al resto de lo que habíamos propuesto y eso es parte de lo que se hace en una metodología basada en problemas esa libertad para tomar decisiones cuando se van desarrollando las situaciones de aprendizaje y obviamente de enseñanza después de toda esta serie de pasos donde se propone que se guía a los estudiantes a una indagación de corte documental y o vivencial con la intención de aportar elementos que lo lleven a comprender el problema y en su caso si hay oportunidad el estudiante proponga situaciones para poder intervenir en la comunidad para que se pueda transformar esa comunidad a través de la solución de alguna problemática y aquí hay muchas oportunidades para que el estudiante viva esa experiencia porque podemos proponer una serie de situaciones en las que el estudiante se comprometa a vivenciar lo que está desarrollando porque es un asunto de la comunidad dentro del aula y luego la comunidad se convierte como parte del estudio del aula que ese es el asunto de contextualizar cuando nos damos cuenta en el aula que el estudiante pareciera que estuvo más atento que de costumbre y más participativo inclusive me sorprendió aquel de siempre que no participa y que ahora estuvo muy participativo bueno pues porque a lo mejor el asunto de enseñanza al momento de contextualizarlo y de hacer del presente un asunto de estudio ahí fue donde el estudiante tomó la decisión de participar de manera más activa así que esta metodología tiene ciertas bondades yo sé que muchos ya han usado estas metodologías inclusive con el desarrollo de las unidades de construcción de aprendizaje que se proponen en el programa 2017 y que ustedes conocen como y yo conocemos como UCAS pues son esa oportunidad para desarrollar el estudio de cierta situación bueno en este caso el ABP o el no sé qué son problemas tiene esas bondades que podamos recorrer toda esa situación de problema a través de una serie de pasos que no deben ser o no deberían ser tan rígidos porque será el estudiante también el que decida qué camino va a tomar cuando empiece a investigar empiece a leer empiece a preguntar empiece a tomar fotografías empiece a recolectar información de esa problemática entonces pareciera como que se ajusta a una serie de pasos pero también pareciera que esos pasos pueden ser o pueden ir dándose cuando estemos trabajando bueno al final de este recorrido de las fases de una metodología basada en problemas nos damos cuenta que cuando vamos a presentar los resultados de ese análisis que ya realizamos de esa relación de datos que ya reunimos de esas cosas que ya llevamos a cabo bueno se retoma la problemática inicial lo que encontramos en todo este proceso de indagación qué aprendizajes se obtienen con él porque eso de identificar de ubicar de explicar de reflexionar va dentro de esta parte desde el inicio de la fase de presentar la reflexión para el proyecto o el problema y luego obviamente se van a plantear situaciones para divulgar esos asuntos que encontramos que estudiamos durante todo este protocolo y obviamente nos va a resultar en un primer intento con ciertas situaciones que podrían desanimarnos en cuanto a que no estamos acostumbrados a trabajar con esta metodología ni el estudiante tampoco pero qué oportunidad para que podamos luego tener insumos suficientes para desarrollar contenidos de nuestra asignatura a través de las nociones básicas y de los ámbitos de estudio de la historia inclusive se parte de una problemática y luego se encuentran muchas otras porque al final esa reflexión y ese análisis que hacemos de lo que hicimos durante el proyecto marcará los tiempos que tengamos disponibles tendremos que pensar también en las futuras problemáticas que resultaron de ese estudio y bien pues como ustedes saben el objetivo de esta reflexión inicial porque ya viene por partes cada una de las etapas de la metodología el objetivo es observar observarnos lo individual perdón y en lo colectivo en torno a ese contenido que plantea el diálogo que vendrá en el programa con el eje articulador que retoma el proyecto y en este momento es cuando se puede introducir la problemática de acuerdo con los alumnos de acuerdo con el grado en el que estamos trabajando porque pareciera que no pero de primero a tercero hay un brinco bastante amplio de intereses y necesidades de cada alumno entonces pues se sugiere que utilicemos imágenes lecturas breves acompañadas de preguntas que detonen o que permitan situar el escenario en el contexto cotidiano de los alumnos así que hay una serie de cosas que suceden en las comunidades donde trabajamos entonces de aquí parte nuestra idea de reflexión inicial vamos a pensar en lo que ya propusimos en la anterior asesoría si ustedes la pueden revisar ahí están los archivos de Redice pueden notar que hubo un proyecto que propusimos en la academia en la asesoría inicial por allá en el mes de septiembre y que está en la presentación de la primera asesoría la pueden ver en los archivos ahí está un proyecto que se desarrolló a partir de la crisis del agua potable pensando en una situación que estábamos viviendo al inicio del ciclo y que había una problemática bastante severa con el abastecimiento de agua a muchas zonas de la localidad y de otros municipios inclusive entonces partimos de un asunto de lectura breve de la noticia del periódico del desabasto del agua probablemente un video de una nota de un noticiario probablemente una imagen de aquellas situaciones que se dieron y que ustedes y yo vimos en las noticias espero que no hayamos participado en ellas pero cuando andaba la gente peleándose por el agua de los tinacos que había en cada colonia y podemos partir de cualquier situación que tenemos en la localidad la tarea es enlazarlo con el contenido que tenemos en la historia de la localidad hubo alguna otra crisis del agua antes de esta ¿cómo enlazo ese contenido con el asunto de estudiar las nociones básicas de historia ¿cómo lo enlazo con el impacto de esa situación problemática en el ámbito económico político social y cultural así se puede hacer es decir el aprendizaje basado en problemas no tiene por qué ser un asunto que nos dé una sensación como ¿y qué voy a hacer? lo que hacemos regularmente pero vamos a partir ahora de una problemática real de las comunidades para que podamos enlazar y contextualizar ese contenido entonces aquí partimos como en aquella ocasión de la asesoría número uno partimos de un asunto de la crisis del agua potable para contextualizarlo en el paso dos de recortar información bueno hay que recuperar los datos a partir de selección y ejecución de distintas técnicas didácticas para ir clarificando las definiciones que surgieron en el momento anterior necesidades de aprendizaje del grupo posibles factores que convergen en el problema para identificarlos es decir cómo entra aquí en juego la formación cívica y ética cómo entra en juego la geografía cómo entra en juego la historia y cómo por campo formativo natural ética naturaleza y sociedades podemos trabajar a partir de esta relación de datos que vamos identificando se sugiere que la actividad que iniciamos con la que iniciamos el proyecto el problema este aprendizaje de los problemas sea la actividad focal introductoria es decir de la mayor parte de las veces por no decir que casi siempre la actividad con la que iniciamos nuestra labor diaria en los grupos tiene mucho que ver con el resultado que vamos a obtener durante la sesión de trabajo si mi actividad inicial no tuvo como dice el comediante no pega no tuvo ninguna situación distinta a la que hago regularmente entonces quizá no encuentre actitudes distintas en los estudiantes si quiero actitudes distintas pues tendría que hacer cosas distintas también de aquí parte la importancia del trabajo del docente como facilitador moderador como el que se encarga de guiar el trabajo dentro del aula en el tercer momento de la metodología cuando formulamos el problema para determinar con claridad el problema sobre el cual vamos a trabajar obviamente con la inquietud y velocidad del estudiante vamos a explorar de los momentos anteriores de aquel de revelar información y de iniciar con la indagación es muy importante que las y los alumnos sean quienes propongan ideas para definir la situación problemática por eso les decía hace un momento que son ellos los que van a guiar esta situación por eso de pronto pareciera hasta una tarea así como que oye pues vamos a pasarle la batuta a los estudiantes yo voy a tomar nota de lo que están haciendo de lo que ellos proponen y aprendemos todos porque al final de el ejercicio de esa problemática y de todo ese recorrido que hicimos podemos ir recomponiendo los pasos que ellos tomaron que ellos siguieron para luego plantear unos pasos ya más claros para la siguiente oportunidad es un espacio de aprendizaje para todos pero si partimos como les decía hace un momento de esa definición de la problemática por parte del alumno pues entonces tenemos esa oportunidad que el estudiante se comprometa porque él fue el que propuso porque él fue el que decidió que se estudiara eso durante el proyecto durante ese asunto de estudiar problemáticas de la comunidad si se fijan lo que estamos haciendo en este momento es desglosar cada uno de los pasos ya están las diapositivas ya están ahí en la página de Redaes ya las pueden descargar ya pueden revisarlas paso por paso para que cuando lleguen al momento de implementarlo en el aula y nos toque organizar la experiencia de aprendizaje para plantear la ruta de trabajo para ese proceso que haya un establecimiento de objetivos de aprendizaje claros que se tomen acuerdos para quién va a hacer qué cosa y cuándo la va a hacer en qué momento qué medios se van a emplear para indagar si voy a observar si voy a ir al lugar de manera directa si voy a entrevistar si voy a revisar algunos libros revistas si vamos a ver algún video que siempre será un asunto muy interesante su uso en el aula qué recursos tengo a mi exposición cuánto tiempo me voy a llevar para la indagación para la realización de todo ese proyecto basado en problemáticas quiénes son los responsables quién va a participar en los sectores habrá para que se planteen propuestas de solución y obviamente las propuestas deben dar espacio a nuevas situaciones de aprendizaje por eso la construcción del conocimiento para comprender y resignificar la problemática identificada en el momento 3 es decir todos estos pasos cuando organizamos ya la experiencia me van a dar oportunidad de ir recomponiendo esa forma en que el estudiante y nosotros aprendemos por supuesto ¿verdad? vivamos la experiencia cuando ya se pone en juego dentro del diálogo grupal eso que estamos investigando o indagando esos conocimientos relevantes los saberes comunitarios las habilidades y actitudes que fueron necesarias para poder realizar lo que se desencarga a cada participante o se le asigna a cada participante o a cada equipo qué actitudes fueron necesarias para poder aprender cuál fue la experiencia de aprendizaje individual y grupal y obviamente se establece una forma es un método de poder llevar a cabo el aprendizaje resultados y análisis que tienen que ver con retomar el problema inicial ya parte del cierre y como no desconocemos que las situaciones de aprendizaje las secuencias de aprendizaje nuestro trabajo áblico pasa por momentos distintos porque iniciar desarrollar el contenido y cerrar el contenido volvemos hecho siempre trabajamos a un nivel en el que retomamos un aprendizaje que dejamos pendiente y lo reiniciamos al día siguiente con actividades que nos permiten recuperar conocimientos previos introducir el concepto que vamos a revisar en la parte del desarrollo realizar actividades para luego cerrar con una pequeña evaluación de la situación del día con una pequeña reflexión que nos sirva como valoración de lo que desarrollamos entonces no es desconocido que como parte de ese cierre realicemos a nivel previo algunos cortes del proyecto para que vayamos valorando los momentos para que vayamos cómo iniciamos qué estamos desarrollando y podamos con esto ver los avances ver en qué momento podemos finalizar si poner en casa una pintura en una pared nos requiere de puesta en común para ver si va a ser verde o va a ser qué tono de verde para empezar ¿verdad? entonces ¿por qué tenemos que separarnos de esa metodología cuando cuando estamos en el aula? es decir el tomar acuerdos el ver los avances el realizar alguna actividad que permita poner en común los compañeros del grupo lo que cada quien está realizando para que esto me permita a la larga esa reflexión la auto evaluación de lo que cada estudiante hace y obviamente la co evaluación esto compromete al estudiante a que desarrolle actividades a largo plazo con mayor eficacia cuando él se da cuenta de lo que hizo y se da cuenta que el desempeño que tuvo no fue o fue el adecuado entonces tenemos una actitud distinta de ese estudiante al momento de trabajar en la siguiente actividad por eso aquí empezamos a hacer preguntas ya en la parte de la reflexión de la auto evaluación o co evaluación del qué del cómo del cuándo del dónde de quiénes las dificultades que se presentaron en qué momento se presentaron por qué se presentaron para qué hicimos esto por qué lo hicimos y obviamente qué más puedo hacer o qué más pude haber hecho aquí tienen en la pantalla una serie de de títulos que pueden revisar más adelante vamos a subir ahí en el la página de Redice en unos momentos más una carpetita un link para que habrá una carpetita con una serie de textos o de bibliografía que les pueden ser útiles si quieren leer un poquito más sobre esta situación del aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas como metodología propia de este campo formativo del que historia es parte es decir ética naturaleza y sociedades formación cívica y ética geografía e historia así que lo van a poder consultar como tengan la oportunidad ahí va a estar en la página en unos momentos más antes de terminar la situación como bien saben en la asesoría inicial también hicimos una serie de recomendaciones ya por el mes de septiembre para sus ferias de las del conocimiento antes feriado de las ciencias y habíamos estado comentándoles a lo largo de de la asesoría anterior y no quiero repasar el momento para recomendarles que ahora con el asunto de pensar en trabajo basado en problemas en proyectos pues tendrán oportunidad de contar con suficientes insumos para luego presentarlos en una feria del conocimiento no tienen que hacer nada extraordinario para luego ponerlo en práctica durante una feria del conocimiento ya sea que la programen cuando los papás vayan por calificaciones o ya sea que la programen en otra situación de tiempo pero que haya oportunidad para que luego entre estudiantes muestren y difundan esos proyectos escolares que obviamente en un evento como ese que es un evento festivo que es un evento en el que algunos pensarán es que pierden mucho tiempo estamos invirtiendo tiempo para promover la convivencia entre estudiantes para promover el espacio de compartir entre un grupo y otro lo que hicieron porque seguramente trabajaron con algo que les sirve de evidencia para la feria del conocimiento y si el grupo dos o el grupo tres o el grupo nueve y el grupo diez trabajaron con lo mismo y hubo resultados distintos y hubo productos distintos es un buen momento para que tengamos la oportunidad de que se difunda en nuestra escuela esa cultura de compartir de ser empáticos con los demás grupos los demás compañeros que se difunda la cultura científica y la investigación la lectura de diferentes textos de diferentes fuentes porque obviamente este es el espacio propicio para compartir y complementar las actividades que realizamos en el aula así que yo digo bueno aprovechemos el día que acordemos para compartir toda esa serie de proyectos ya saben que en esta feria del conocimiento aquello que se hizo del proyecto o de problemas tiene que ver con asuntos donde los grupos investigan producen y se comunican este es el asunto de las ferias del conocimiento sé que han visto en algunas películas sobre todo de Estados Unidos de América han visto de Hollywood donde las escuelas secundarias y primarias comparten en una en un aula sus actividades y le llaman la feria de la ciencia y los niños llevan su proyecto y lo comparten con los demás inclusive van a un punto en el que me ha tocado observar en secundarias donde los estudiantes dan la explicación completa me ha tocado estar en algunas ferias del conocimiento y ver cómo el desenvolvimiento de los estudiantes promueve precisamente entre ellos una cultura científica y bien si ya tengo mi metodología basada en problemas y ya tengo mi metodología bien establecida con el grupo pues tengo muchos insumos no voy a tener que trabajar extra para presentar una feria inclusive pueden acompañarla con proyecciones de algún video pueden acompañarla con el intercambio donde el grupo y por equipos pasen a ver la mesa de los demás participantes y compartan información para que aquellos temas de interés que resulten como el abasto del agua el cambio climático la equidad de género la desigualdad la inclusión y muchos temas que van a salir de la propia inventiva o los estudiantes producto de la vida que tienen en su comunidad den esa oportunidad y bueno aquí nosotros habíamos recomendado en ocasiones anteriores y ahora que el estudiante redactara historietas que son excelentes para hacerlo que el estudiante entrevistara personas de la comunidad que el estudiante hiciera una cápsula del tiempo al inicio del ciclo o del trimestre o del periodo que van a evaluar donde haya manera de después recuperar esas cosas que se pusieron en la cápsula del tiempo también que hagan escenificaciones vimos vimos en una escuela un grupo de estudiantes que hizo un video que se llama en el argot de stop motion donde ellos hicieron con plastilina la escenificación y luego le fueron tomando fotos e hicieron un video con esto muy interesante el trabajo de los estudiantes siempre sorprendente por supuesto y qué oportunidad tan clara tenemos enfrente para que podamos luego de esos aprendizajes basados en problemas en proyectos pasen a estas ferias de conocimiento que graben podcasts que usen el video inclusive recomendábamos que que vieran ahí los videojuegos aunque algunos de ellos van más allá de la violencia quizá que podamos permitirnos o darnos el lujo de permitirnos inclusive sabemos que los estudiantes tienen en casa videojuegos que sobrepasan en gran medida los niveles de violencia que existen pues también sería buen momento para ir concientizando al estudiante de que hay situaciones que podemos usar para el aprendizaje y no precisamente para la recreación únicamente a través de esa violencia gráfica en los videojuegos hay que grabar un tiktok que ahora anda muy de moda y que tiene ya tiempo el estudiante puede hacer entrevistas a través de esta plataforma y en escasos minutos en escasos segundos mostrar algo de lo que él aprendió en el aula y esta oportunidad pues la da precisamente el aprendizaje basado en problemas bien les recuerdo que tenemos en la presentación las fuentes de consulta la dirección de aquí de la coordinación académica tenemos una serie de archivos por ahí en un red que les pueden ser útiles aquí están los documentos que utilizamos como consulta para poder trabajar con la asesoría sobre todo para esta última parte de la metodología del aprendizaje basado en problemas porque de ahí parte nuestra intención de tener un documento suficientemente claros que nos permitan comprender cómo se realiza esta situación del aprendizaje basado en problemas antes de despedirnos en la en la página de ahí de la propia del grupo de Reddice aparece esto que ven en pantalla en la presentación hay tres opciones para que ustedes se registren como participantes y aparte evalúen la asesoría es decir de esos comentarios a través de lo que han escuchado de parte del doctor Ricardo de un servidor y obviamente de mis compañeros el profesor Eufemio Porras y el profesor Ismael Martínez que como bien saben somos integrantes de la Academia de Historia aquí en la Coordinación Técnica recuerden que la asesoría se grabó está grabada y obviamente dentro de algunas horas en transcurso del día o mañana antes de mediodía estará este video esta grabación estará disponible en el canal de YouTube Reddice para que ustedes puedan recomendarle a sus compañeros que no pudieron estar por horarios o por cuestiones propias de esos tiempos en la asesoría que de ahí pueden ver la asesoría que pueden descargar de la página de Reddice en Facebook la presentación para que la recorran para que la tengan a su alcance de ahí pueden descargar también las dosificaciones por supuesto pero nos interesa mucho aquí la coordinación técnica a nuestra academia que cuando lleguen en el cuestionario ya sea que escaneen el código QR que está en la pantalla a la izquierda de ustedes o que busquen en el chat de la sesión de Zoom el día de hoy tenemos en el chat a la licenciada Lorena por ahí pendiente y al maestro Martín Malfonzo que están ellos pendientes de lo que pasa en el chat y ahí van a poner la liga para que accedan al formulario y por favor se registren ese nos sirve como como registro de su participación en la sesión de asesoría del día de hoy y la opción tres es que tecleen la dirección que aparece en el enlace que está en la parte de abajo una vez que lo contesten en el formulario pues nada más que llegar al final le den clic para que nos llegue envíen el formulario para que nos llegue hay una cosa que hay que aclarar aquí yo sé que a lo mejor algunos de ustedes no son de la especialidad de la asignatura de historia pero están impartiendo historia entonces no importa si eres de la asignatura de español o si eres de matemáticas o si eres de otra asignatura que más da cuál no importa estabas viendo la presentación de la asesoría de historia y ahí hay una pregunta que te hace el propio formulario que te permite contestar ¿qué asignatura fuiste? fue la que observaste es decir no ¿cuál es tu especialidad? porque si yo soy de geografía y estoy viéndola de historia porque también imparto historia voy a contestar que observé historia no que soy de geografía ¿sí me explico? porque luego aquí al momento de ver cuántos compañeros de la especialidad vieron la asesoría pues de pronto vemos ahí que aparecen de matemáticas de español de inglés y pues la verdad queremos el número de participantes en la asesoría de historia esto porque como bien saben que se está grabando la asesoría y se va a poner en el canal de YouTube dentro de algunos momentos más en cuanto se edite el video y se pueda recuperar las personas que no pudieron estar van a poder acceder a esa liga a ese video para que tengan la oportunidad de rescatar las ideas que hoy comentamos entre el doctor Ricardo y y comentamos este junto conmigo y que preparamos los cuatro integrantes de la academia porque aquí entra en juego también el maestro género y el maestro Ismael que en conjunto preparamos esto para ustedes cualquier situación que ustedes necesiten de asesoría pues ya saben que de pronto estamos en las escuelas visitándolos o estamos en ocasiones por acá en el departamento acá en la coordinación perdón coordinación técnica ahora para que ustedes se den la vuelta por acá o podamos comunicarnos a través de esa este oportunidad por las redes sociales por favor llenen el formulario contéstenlo den su opinión para que haya oportunidad y la gente a la que ustedes les recomienden que vean el video que estará pronto en el YouTube también por favor comentenles este cuestionario va a estar abierto durante algún tiempo no se cierra el día de hoy para que también aquel que participe de manera asincrónica viendo la asesoría también él pueda acceder al formulario y conteste el formulario porque a fin de cuentas observó de manera asincrónica aquí hemos pensado de pronto en esa oportunidad de tener asesorías de manera presencial porque saludarlos de manera presencial es un asunto que a mí en lo particular me regocija pero saben bien que la atención que les brindamos de pronto en cuestiones de espacios estacionamiento traslados tiempo les complicamos la existencia algunos y de pronto aunque particularmente prefiera estar con ustedes presencialmente también pienso en eso y digo ni siquiera tengo para un espacio donde se puedan estacionar conveniente y quiero que vengan a un lugar donde ni siquiera caben entonces pues bueno la asesoría así en línea nos da oportunidades de mayor cobertura aunque no haya esa situación de réplica y esa situación de compartir con ustedes al menos a mí me gusta mucho esa parte en la que si han estado conmigo en alguna en épocas pasadas nos reímos mucho y nos divertimos suficiente para estar acá hemos estado aquí en el departamento aquí en la coordinación académica entonces bueno no me resta más que agradecerles por su tiempo por su espacio por su atención nos da un enorme gusto estar con ustedes les envío un saludo de parte de la maestra Daría Elizondo y la profesora Yuri Aleida para que la recuerden ahí entre sus cosas y también de parte de mi academia del doctor Ricardo del maestro Eufemio Porras del maestro Ismael Martínez y de un servidor Emilio Chapa y como siempre pues ya saben que estamos para servirles ya en alguna parte antes de terminar les ofrezco una disculpa por aquellos espacios en los que de pronto no contestamos de manera oportuna todos sus correos todos sus mensajes porque pues a fin de cuentas en algunos casos y les comparto mi experiencia personal me aparecen en la papelera de lo no deseado porque no conozco su dirección y en otros casos me desaparecen en la lista de los que voy viendo y a veces no puedo recuperarlos entonces por favor si no pueden descargar algo de la página si de pronto no pueden accesar a cierta liga que pusimos o cierto contenido manden un mensaje privado ahí por el messenger del propio de la propia página de facebook y de esa manera un mensaje privado podemos enterarnos más rápido al menos podemos estar atentos a lo que ustedes comenten y compartan por la página aquellas situaciones que ustedes crean dignas de compartir de lo que realizan en sus escuelas cuiden el aspecto de mostrar a fondo las caras de los estudiantes por cuestiones de seguridad pero si pueden tomarle algunas imágenes a sus trabajos a sus actividades sería muy útil que pudiéramos compartirlas y que pudiéramos vivenciarlas entre todos como siempre quedo de ustedes es un gusto saludarnos nos vemos en próximos momentos hasta pronto que estén muy bien todos en casa nos vemos en el próximo en el próximo